Primeramente, dándoles gracias al Señor por haberme llamado, por haberme escogido como su sierva. Dándoles gracias al Señor Jesucristo también y dándoles gracias al Espíritu Santo. De pronto, pues muy pocos me conocerán, pero de verdad que Dios es maravilloso, Dios es todopoderoso. Y las cosas que Dios hace con cada uno de nosotros, a veces no las podemos entender y no las podemos comprender. El día de hoy, o sea, 24 de julio, es una fecha muy, muy, muy importante para mí y muy especial. ¿Por qué? Porque un 24 de julio del 2000 nació mi única hija, Valeria. Y duró 24 horas viva. Murió el 25 de julio del 2000. Entonces, es una fecha que para mí sería muy triste y dolorosa. En ese tiempo, en ese año 2000, perdí todo. O sea, perdí mi hogar, perdí a mi hija, que nació un 24 de julio. Estaría cumpliendo 20 años. Perdí mi trabajo en el Congreso de la República y perdí mi apartamento en Bogotá. O sea, lo perdí todo. Y en esas condiciones, llegué a Valledupar, caminando calle arriba, calle abajo, desesperanzada, sin ganas de vivir, totalmente desequilibrada, sin esperanza. Y hacía mucho tiempo, en mi universidad, había recibido al Señor a través de un libro del Pastor Kenneth Higgins. Y, bueno, estando en esas condiciones, en una casa, clamé al Señor. Le dije que no quería vivir, que si Él existía, si Él era verdadero, que se revelara mi vida y que me ayudara. Porque yo no quería vivir, no tenía motivos para vivir. Y así conocí yo al Señor. Entonces, después de tanto tiempo, el año pasado, 24 de julio, se cumple una de las promesas que Dios me dio. Y esa promesa que Dios me dio era que iba a estar en otra nación. Bueno, entonces, bueno, el Señor preparó todo. Pude hacer, pues, pude graduarme también con la ayuda de Infortet, como capellana internacional. Y un día, el año pasado, el 24 de julio, a esta hora, estaba arribando, o ya había pasado inmigración, en el aeropuerto de Cocoa, en Orlando, Florida. El Señor siempre ha marcado este tiempo, 24 de julio, ha sido un tiempo muy especial para mí, porque aunque el enemigo quiso destruirme, el Señor se encontró conmigo. Me buscó. Me vio, a pesar de que no era la mejor hija, ni una mujer, de pronto, por ser la peor, yo creo, me escogió. Por ser necia, por ser alcohólica, por consultar brujos, por haber caído en la fornicación, en tantas cosas desagradables. Aún así, le llamé la atención al Señor, y aún así, me vio, no sé lo que vio en mí, tuvo tanta misericordia para conmigo, y en esas condiciones me llamó el Señor. Me llamó. De verdad que Dios escoge lo vil, lo menospreciado, Dios escoge lo necio, Dios escoge lo peor, para hacer algo, escoge lo que no es, para hacer algo que es. Y gracias a ese Dios tan maravilloso, gracias a ese Dios tan especial, hoy puedo estar enfrente de ustedes a través de esta videocámara, porque Dios me escogió para eso, le plació. Y hoy es un día especial para mí, porque de verdad que es un salimiento de otras promesas que Él ha hecho, porque dijo que conocería, muchos me conocerían, y yo conocería a muchos por causa de Él que decidió honrarme. Entonces, le doy la gloria al Señor, hoy, después de 20 años, mi hija murió, le doy las gracias al Señor, mi única hija, le doy las gracias al Señor, por haber sido tan bueno conmigo, por todo lo que ha hecho conmigo durante este tiempo, como puedo decir, ebenecer, hasta aquí me ha traído el Señor, para hacer grandes cosas conmigo, para hacer cosas tremendas. Sé que Dios tiene cosas grandes y tremendas para cada uno de los compañeros capellanes que están escuchando esta conferencia. Y yo sé que Dios tiene cosas tremendas para las pastoras, para los pastores que están escuchando esta conferencia hoy. Sé que Dios tiene cosas grandes y va a hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Dios nos, el reino nos necesita, el reino nos necesita. Y le doy la gloria hoy al Señor, le doy la honra a Jesús y le doy la gloria al Espíritu Santo de Dios, quien es mi guía, quien es mi maestro. Y gracias a Él, hoy puedo estar enfrente de ustedes. Hoy vamos a estar compartiendo un tema maravilloso, que se llama Equipo de una sola carne. Bueno, alguien me preguntó que, ¿por qué había escrito este libro? Y yo les voy a contestar a ustedes lo que le contesté a esa persona. Yo le dije que gracias a que yo había experimentado el dolor de la separación, yo le había pedido al Señor, le pedí al Señor que me diera una herramienta para evitar bajas, para evitar a las personas que pasaran por lo que yo pasé. Y fue así como el Señor me regaló Equipo de una sola carne, que es un libro que no es más que una herramienta para evitar bajas en los matrimonios y para crear equipos invencibles e inquebrantables para toda la vida, basados en el conocimiento o en los consejos del ser más sabio que existe, que es Dios, contenidos esos consejos en su palabra, en su manual de vida. Ahí están todos esos consejos. Eso le repetí yo a esta chica que me preguntó y hoy se los puedo transmitir a ustedes. Esta es una herramienta, es una herramienta para crear equipos invencibles y matrimonios para toda la vida. Todos esos principios, todos esos consejos los podemos encontrar en la palabra de Dios. Podemos decir que el matrimonio puede ser una experiencia, la experiencia más maravillosa que nosotros podamos realizar y vivir, y la más feliz. Pero también podemos decir que el matrimonio puede ser la experiencia más triste y más dolorosa a la cual una persona puede pasar. Entonces, vamos a empezar diciendo que la familia, la familia como tal, es la base de la sociedad. Y esta vez, esta a su vez se conforma cuando, cuando un hombre y una mujer deciden casarse. Esta unión debe hacerse de manera seria y responsable. Y deben estar conscientes que cuando eligen su pareja, va a ser para toda la vida. Cada una de estas personas aporta la relación, aporta experiencia, aporta valores, pero como tal, no hay una familia o un matrimonio perfecto. Pero Dios ha dotado de principios, o sea, nos ha dado principios, que si nosotros, en la palabra de Dios, Dios nos ha dado principios, que si nosotros los cumplimos, cumplimos, vamos, los obedecemos, vamos a cumplir con el propósito que Dios tuvo al crear el matrimonio. Algo que el Señor me decía era que cuando un soldado lo van a enviar a la guerra, este soldado lo entrena, lo capacitan, y lo enseñan a, le dan a conocer el enemigo al cual se va a enfrentar, las situaciones adversas que se le pueden presentar, y también lo enseñan a manejar las armas, ¿sí? Cuando una persona la van a contratar en una entidad del Estado, o la van a contratar en una empresa particular, hay unos requisitos, hay un perfil que esa persona debe tener, y es que debe capacitarse, es que debe tener una experiencia para poder desempeñar ese cargo. ¿Qué pasa con nosotros? Que cuando nosotros comenzamos, nosotros no nos entrenamos, nosotros no nos capacitamos, y cuando comenzamos la aventura del matrimonio, lo hacemos con un total desconocimiento de lo que es. Nosotros no sabemos la responsabilidad que esto conlleva, que estamos asumiendo, no sabemos, o sea, el pacto que estamos haciendo, no sabemos qué significa. El pacto que estamos haciendo, este pacto que nosotros estamos haciendo delante de Dios, y de los hombres no sabemos lo que significa. Y tampoco nos preparamos para las dificultades y los retos que se pueden asumir en este compromiso serio que es el matrimonio. ¿Qué retos podemos nosotros de pronto tener en cuenta y debemos prepararnos para eso? Puede ser para una, de pronto, cuando nosotros no tenemos el mismo carácter. A veces tenemos diferencias culturales. De todo eso tenemos que aprender. A veces nosotros de pronto tenemos que prepararnos para una infidelidad, saber cómo manejar, prepararnos para eso. De pronto, si nuestra pareja puede tener problemas de alcoholismo, puede tener problemas de drogadicción. A veces tenemos que prepararnos para enfrentar un desempleo. Las responsabilidades que se presentan como tal cuando nosotros nos vamos a casar, o a veces dificultades con nuestros hijos, y aún prepararnos para las enfermedades que podamos nosotros asumir o tener durante ese tiempo. Eso tenemos, nosotros tenemos que entrenarnos. Nosotros tenemos que capacitarnos. Porque si para, para enviar a un soldado hay que capacitarlo y entrenarlo. Si para ocupar un cargo importante, nosotros tenemos que capacitarnos y entrenarnos. ¿Cuánto más debemos entrenarnos y capacitarnos para la decisión, la segunda decisión más importante? que nosotros vamos a tomar en la vida. ¿Por qué? Porque para mí la primera decisión, la decisión más importante que nosotros tomamos en nuestra vida, es cuando recibimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Esa decisión de retornar al lugar donde un día salimos, retornar al Padre. ¿Sí? Esa es la decisión más importante que una persona puede tomar. Y la segunda decisión más importante es con quién me voy a casa. Entonces, si yo parto de que yo tengo un total desconocimiento de lo que estoy haciendo, de los pactos, de la responsabilidad que esto implica, de que tiene que ser para toda la vida, entonces yo también debo prepararme y debo entrenarme para eso. Entonces, tenemos que mirar también cómo llegamos. Muchas veces nosotros llegamos maltratados, llegamos heridos, llegamos rechazados. Otra cosa que tenemos un problema es que nosotros no somos sinceros. Cuando nosotros tomamos la decisión de casarnos, o sea, somos novios. Cuando nosotros nos casamos, las personas se casan. Muchas veces ni nos conocen y nos preguntamos con quién nos casamos. ¿Por qué? Porque tenemos máscaras, porque mostramos lo bonito, mostramos lo bueno. Y de pronto, ¿cómo ha sido nuestro comportamiento en el hogar? Rebeldes, nos levantamos, no tenemos disciplina, no tenemos orden, no somos buenos estudiantes, no ayudamos en la casa, ¿sí? Gritamos al papá, a la mamá, y todas esas cosas van a repercutir o van a influenciar a que mi matrimonio sea un fracaso. Muchas personas cuando somos novios de pronto nos gusta mucho el diálogo. Eso es cuando estamos enamorados. Nosotros hay infinidades de temas. Y el chico se va o la chica se va y nosotros todavía queremos seguir hablando y nosotros queremos seguir por teléfono, por WhatsApp y todo. Pero cuando nosotros nos casamos se nos acaba el tema y no nos agrada dialogar. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa les puedo decir? El matrimonio no es de dos, el matrimonio es de tres. Y nosotros debemos que, debemos, debemos querer restaurarlo en el momento que haya una dificultad. Porque si alguno de los dos quiere quebrantar el pacto, el otro debe aferrarse a Dios. Y Dios vendrá a rescatar el matrimonio, obrará, lo restaurará y lo sostendrá. Si el otro no quiere, yo debo permitirle a Dios restaurarle en lo personal. Muchas veces nosotros tenemos que mirar que no podemos pretender cambiar a nadie. ni queremos, no podemos forjarlo, forzarlo a que haga lo que yo quiera. Pero nosotros sí podemos es reflexionar en el momento de una ruptura y darnos cuenta en qué fallamos nosotros. De verdad que yo particularmente, yo nunca supe que era ser idónea. Yo nunca supe, nunca, nunca, nunca yo, o sea, hacía todo lo contrario a lo que he aprendido, a través de la palabra de Dios y a través de este libro, equipo de una sola carne. De verdad que muchas veces no podía funcionar eso, porque nosotros tenemos un total desconocimiento de lo que estamos asumiendo. Entonces, eso es lo que puedo decir acerca de lo que es el matrimonio. Entonces, ¿qué quiero empezar analizando? Yo quiero decir que el fundamento del matrimonio debe ser el amor, pero un amor sacrificial. Ese amor que nos mostró Cristo en la cruz del Calvario. O sea, o sea, Cristo, nosotros no merecíamos nada, pero el Señor Jesucristo le plació ir a la cruz solo por amor. Entonces, así como Cristo se sacrificó por la iglesia, nosotros debemos sacrificarnos por nuestro cónyuge. Entonces, antes de casarnos, nosotros debemos estar en paz con todas aquellas personas que nos han herido y nos han hecho daño. Nosotros tenemos que aprender a aceptar nuestros errores. Tenemos que aprender a pedir perdón y tenemos que aprender a perdonar a los demás, perdonarnos a nosotros mismos y recibir el perdón de Dios también. Eso es muy importante que se dé previo al matrimonio. Algo que es importante también es el respeto. En primer lugar, es indispensable el respeto. Los cónyuges deben respetarse aun cuando haya desacuerdo entre ellos. Y si nos ofendemos, debemos reconocer nuestra falta y pedir perdón inmediatamente. Muchas veces nosotros empezamos a acumular cosas. Cuando vea es que todo estalla o cuando nosotros nos damos cuenta es que ya no hay solución para arreglar la situación. Lo otro, la dedicación. Pase lo que pase, es necesario la dedicación para que sobreviva el matrimonio. En estos tiempos vemos como las parejas toman la decisión de separarse cuando su matrimonio anda mal, pero esa no es la solución. La solución es Cristo. Si nosotros vamos a Cristo, Cristo nos va a dar la estrategia. Cristo nos va a ayudar y va a montarse como cuando usted va en un barco y alguien decide tirarse a las olas, usted no debe tirarse, ahogarse. Usted debe quedarse con Cristo en la barca. Y cuando usted haya sido restaurada, es posible que la pareja quiera nuevamente retornar. Y nosotros lo que tenemos que estar dispuestos es a tirarles el salvavidas, o yo volverlos a aceptar. Entonces, ¿qué les puedo decir? Me pasa la otra diapositiva. Equipo de una sola carne. Estaba hablando en tema general, que es el matrimonio, el desconocimiento que hay. Siga el desconocimiento que hay. Y vamos a analizar hoy, ¿qué es equipo de una sola carne? Eso lo encontramos en Génesis 1.26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, vamos a analizar cómo fue la creación de cada uno de nosotros. ¿Cómo nos hizo Dios? Entonces, primeramente Dios hizo al hombre. Pues nosotros tenemos conocimiento, todos son pastores, o sea, la mayoría somos tapellanes, y son psicólogos, pero creo que la mayoría somos cristianos, o tenemos conocimiento de la palabra. Entonces, cuando el Señor dijo, vamos a hablar primeramente de la creación del hombre. Dios, ¿cómo creó a Adán? Entonces, en Génesis 1.26, dice, entonces dijo Dios, hacer algo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La palabra, hagamos. ¿Qué significa la palabra hagamos? La palabra hagamos en reo, significa asa. ¿A qué se refiere el hebreo con la palabra asa? Esto se refiere particularmente a la formación del cuerpo de nosotros. Dios nos creó a nosotros del polvo. Cuando Dios nos crea a nosotros del polvo, pues crea nuestra parte, o sea, nuestro cuerpo. Entonces, en el hebreo, la creación del cuerpo es asa. Bueno, en Génesis 1.27, el Señor dice que, señala, y creo Dios a su imagen, a imagen de Dios los creo, varón y hembra los creo. La palabra creó es muy diferente en hebreo, lo del significado, a lo que significa hagamos. La palabra creó en el hebreo es vara, vara. ¿Y qué significa? Es hacer, es cuando Dios creó la parte de nuestra alma y nuestro espíritu. Esa es la parte de vara. Entonces, la parte del cuerpo es asa y la parte del espíritu significa vara. Entonces, fue muy distinto cuando Dios nos crea a cada uno de nosotros. Entonces, cuando Dios se da cuenta que el hombre está solo, él decide crear a la mujer. ¿Sí? Entonces, cuando Dios dice que hizo a la mujer, ¿sí? Y la trajo al hombre. Entonces, la palabra de Dios dice que nos hizo, tampoco significa nada que ver con las dos anteriores. O sea, que la creación del hombre fue tan diferente, la creación del hombre como tal fue distinta. ¿Sí? Entonces, cuando Dios crea a la mujer, dice que hizo Dios a la mujer y la trajo al hombre. La palabra hizo en el hebreo significa vax, vanat. Ahí está, pueden observar. Entonces, ahí pueden observar que la palabra hizo Dios una mujer y la trajo al hombre, en el hebreo significa vanat. ¿Y qué significa vanat? Significa formar con destreza o artísticamente. O sea, que cuando Dios nos dio a nosotros, Dios se fajó, como decimos nosotros. Dios lo dio todo, pero como teniendo la destreza, la habilidad con la cual nos hizo como un artista. O sea, Dios actúa ahí como un artista. Un artista haciendo su obra maestra. Un artista donde nosotros somos cienso, donde él estaba plasmando, o sea, su obra maestra. ¿Sí? Una obra única. Una obra maravillosa. Una obra especial. Mire, yo escuchaba a alguien y decía que una vez ella quería hacer, su hermana le iba a regalar un prendedor y ella fue a una joyería, a la quinta avenida de Nueva York. Y ella va a una joyería y ella ve que esos, esos, los, lo, o sea, lo que ella iba a comprar era muy costoso. Y ella le pregunta a la persona que si había promociones. Y ella dijo, no, aquí no se hacen promociones, porque las joyas únicas, o sea, no, 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 no admiten promoción. ¿Por qué? Porque así somos nosotros. Nosotros somos unas joyas únicas, somos especiales. Dios nos hizo muy tiernas, Dios nos hizo dulces, Dios nos hizo con un encanto, con una dulce, una ternura, o sea, nosotros somos sus princesas. Entonces, mire cómo nosotros podemos, podemos darnos cuenta que, aunque el hombre fue dotado de tanta sabiduría, Dios puso en Adán valores, puso en Adán conocimiento, sabiduría, puso tantas cosas, pero a nosotros las mujeres nos creó de manera distinta. Entonces, somos diferentes. Por eso los hombres no pueden, no pueden, pretender ser una mujer, porque nosotros somos muy delicadas, ¿sí? Y el hombre no puede, no puede imitarnos a nosotros con esa delicadeza que cada una de nosotros tenemos. Entonces, nos damos cuenta que, bueno, ya, ya tenemos claro que es el matrimonio, cómo fuimos, cómo fue creado el hombre y cómo fue creada la mujer. Pero después de que la mujer creada, viene la caída. Me pasa la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la caída. Satanás es astuto. Y se dio cuenta que en la relación de ellos, ¿qué había? ¿Qué había en la relación de Adán? ¿Y qué había en la relación de Eva? ¿Y qué debe haber en una relación de matrimonio hoy en día? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, a nosotros se nos devuelve todo lo que el primer hombre Adán perdió. Autoridad, gobierno, poder, señorío, poder sobre, para vencer a las tinieblas, poder para vencer cualquier pecado y cualquier tentación. Y no solamente porque Cristo nos los entregó, sino porque no nos dejó solos. Nos dejó al Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo, si nosotros somos espirituales, nosotros vamos a saber sortear cualquier tentación o aprender a sobrellevar y salir de cualquier situación en la cual nosotros estemos atravesando. Porque tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es poder. Entonces, ¿qué vio Satanás en esa primera pareja? Vio que había unidad, había poder y había autoridad. Y se ideó un plan a fin de ponerlo primero en contra de Dios. El hombre se empezó a ser enemigo de Dios. Se empezó a esconder de Dios. Y lo otro, los puso el uno en contra del otro. Convenció a Eva para satisfacerse a sí misma. Adán le siguió y se sometió a los deseos de su carne sin tener en cuenta lo que Dios les había dicho, como dice Génesis 2.17. Perdieron la naturaleza de Dios. Se empezaron a satisfacerse a sí mismos. Se cubrieron el uno y el otro. La Biblia hace referencia al yo por primera vez después de la caída. ¿Cuáles son estas consecuencias que tenemos y que seguimos teniendo? Primero, nos escondemos de Dios. Génesis 3.10. Excluyeron a Dios. Ya las parejas no tienen a Dios como parte de su matrimonio. No se dan cuenta que Dios es el centro del matrimonio y este debe ser el fundamento. Salmo 127.1 que dice que si el Señor no edifica la casa en vano, trabaja los que la edifican. Han estado confundidos en cuanto a su enemigo. Génesis 3.12. Es la culpa a ella y ella a la serpiente. Ya esto está en Génesis 3, capítulo 3, versículo 12 al 13. Ya no son transparentes entre sí. Mire, hoy en día nosotros vemos como los hombres y aún los hombres de Dios tienen clave en sus teléfonos. Cuando nosotros como pareja no tenemos nada que ocultar, nosotros tenemos que volver al original. Cuando Adán y Eva estaban desnudos, ellos no se ocultaban nada. Ellos no se escondían nada. Cuando en todo lo que está, en lo que se tiene que ver con lo oculto, están las tinieblas. A Satanás le gusta que usted oculte todo. Y que usted se calle todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ocultamos todo, le damos derechos legales a las tinieblas. Él tiene derechos legales sobre nosotros. Él tiene derechos legales para entrar y salir, hacer y deshacer, matar y destruir. Entonces nosotros no podemos esconder nada. Y menos de nuestra pareja. Ni el hombre debe ocultar nada. Ni la mujer tampoco debe haber secretos. Debe haber claves. Eso no debe hacerse dentro del matrimonio, porque nosotros debemos ser libros abiertos. Libros abiertos como pareja. Y libros abiertos como siervos de Dios. No teniendo nada que ocultar. Que nadie tenga nada que señalar de nosotros. Que lo que digan si es falso, bueno. Pero que sea por causa de Cristo. Hoy en día las parejas siguen engañadas. Pues siguen pensando que el problema es el cónyuge. Justifican el pecado en vez de reconocer sus fallas, asumirlas, arrepentirse y pedir perdón. Mira, muchas veces nosotros nos es tan difícil vernos nuestros propios errores. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre lo que otro ve. Porque a veces la pareja está viendo el error en nosotros. Y a nosotros nos es más fácil echarle la culpa a la pareja. Y no asumir de pronto darnos esa oportunidad de hacernos un examen. De revisarnos. De analizarnos. De hacernos una inspección. Mire, la puerta de enemías del juicio significa la puerta de la inspección. Qué bueno que nosotros diariamente nos inspeccionáramos. Y nos diéramos cuenta cómo estamos hablando. Cómo estamos actuando. Cómo estamos humillando. Cómo estamos opendiendo. Y permitirle al Señor individualmente trabajar. Permitirle al Espíritu Santo obrar. Reconocer y pedir perdón. Y decirle Señor, ayúdame porque esto es una debilidad. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros es más fácil echarle culpa al otro. El hombre le echa la culpa a la mujer. La mujer le echa la culpa al hombre. Y, en fin, nadie asume. Nadie pide perdón. Y nadie quiere cambiar. Nadie quiere ceder. ¿Qué sintieron ellos? Sintieron vergüenza y temor. Después de que fallaron. Bueno, me pasa la otra diapositiva, por favor, Capellán. Viene un tema para nosotras las mujeres maravilloso. Y tiene que ver con la palabra ayuda idónea. Las ayudas idóneas somos nosotras las mujeres. Y este tema, de verdad, que es precioso. Yo lo desconocía. ¿Cómo me iba a ir bien a mí? Si yo no sabía qué era. Y yo sé que muchos, aun siendo pastores, y aun siendo pastores, y aun siendo líderes de las iglesias, y aun siendo capellanes, desconocemos lo que significa la palabra idónea. Y mire, la palabra idónea significa, en el hebreo, rodear. Significa auxilio o ayuda de Israel. Mire, cuando el pueblo de Dios iba de camino de Egipto a la tierra prometida, Dios actuaba como ayuda idónea. Fue ayuda idónea para Israel. Y ese mismo término de ayuda idónea para Israel es el mismo término que usa la Biblia en el Antiguo Testamento con respecto a nosotras las mujeres. Dios le daba estrategias al pueblo de Israel. En varias ocasiones no peleó, pero Dios le daba la victoria. La ayuda oportuna de Dios evitó muchas bajas en el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué significa esa palabra? Significa auxilio o ayuda de Israel. Mire, nosotras las mujeres. La palabra en la Biblia, la creación de Eva como ayuda idónea, Dios nos ha dotado a nosotras las mujeres con una habilidad similar para auxiliar en las batallas al hombre. Entonces, nosotros somos los que tenemos que rodear al hombre, rodearlo. Nosotros tenemos que auxiliarlo. Nosotros tenemos que actuar. ¿Sí? Como rodearlos en oración. Tenemos que rodearlos en intercesión. Nosotros tenemos que auxiliarlos en sus batallas. ¿Qué pasó? Mire, en esto estaba mirando, estaba leyendo que en una facultad de medicina querían demostrar que nosotros no nacimos de una costilla, que porque el hombre y la mujer tienen la misma cantidad de costillas, entonces no le hace falta. Y empezaron en esa universidad a investigar y según muchas personas capacitadas, ¿qué dijeron? Que nosotros no podíamos nacer de la costilla, sino que nosotras al hombre le faltaba un huesito y creo que lo puedo decir con madurez, en el pene. Que los simios lo tienen, que los animales lo tienen y el hombre no lo tiene. Entonces empezaron a querer despirtuar lo que dice la Biblia con respecto a que nosotros somos, nacimos de la costilla, ¿sí? Resulta que cuando usted de pronto escoge mal, si fuera de pronto la costilla, usted de pronto escoge una costilla que es muy pequeña y se va a salir en cualquier momento. Porque no escogió buscando la dirección de Dios, no buscó al Espíritu Santo que es el que nos guía toda verdad y el Espíritu Santo es el que conoce lo profundo de Dios, él le va a revelar cuál es la persona adecuada, cuál es su costilla, o sea, la que tiene su tamaño para que no se le salga o de pronto que no sea más grande la costilla, el pedazo de costilla y que le va a apoyar y que le va a dañar. Entonces, si no, si fuera por la costilla, bueno, hay que tener al Espíritu Santo. Pero acá en esta parte decía, en esta universidad, que el huesito que le falta al hombre tiene la forma de báculo, tiene la forma de bastón. ¿Y para qué sirve un bastón? ¿Sí? Sirve para qué? Para apoyo, para evitar que alguien se caiga o para evitar que alguien trastabille. entonces, aún no pudieron desvirtuar. ¿Sí? Más bien están confirmando que nosotros somos los que rodeamos al hombre. ¿Sí? La responsabilidad de rodear al hombre es de nosotras las mujeres. La responsabilidad de ser ayuda, de ser un auxilio, es de nosotras las mujeres. La capacidad de apoyar a un hombre, levantar a un hombre, es de nosotras las mujeres. La capacidad de evitar que el hombre se caiga o trastabille es de nosotras las mujeres. ¿Sí? Entonces, la primera en hebreo es rodear, pero también podemos llamarla radar. Dios nos dotó con un discernimiento especial para ver las cosas desde el punto de vista protector. También podemos decir que gozamos de una intuición o conocimiento interno que nos permite percibir el ataque del enemigo a distancia. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, mire, cuando en una nación debe, una nación debe, debe, debe salvaguardar, ¿quiénes salvaguardan un estado, una nación? El ejército y por dónde lo guardan. Tiene que, el ejército nacional tiene que guardar las fronteras por tierra, la marina por mar y la aeronáutica, o sea, los, los, los de, la aeronáutica civil, o sea, ellos guardan por aire. Mire, una, una nación, una nación que no tenga un radar, es una nación que está expuesta a que sobrevuelen aviones enemigos, pueden destruirla, ¿sí? Pueden, 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 cómo es, entrar y tomarla. Entonces, mire la importancia que somos nosotras las mujeres, somos un radar, o sea, ¿por qué somos un radar? Porque Dios puso en nosotros un discernimiento especial, ¿para qué? para que nosotros fuéramos las que detectáramos la presencia del enemigo, ¿sí? Y nosotros teníamos que detectarla, a lo que la detectáramos, nosotros teníamos que dárselo a conocer al esposo o a nuestro guerrero, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay tantas bajas? Porque el radar se descontroló, la caída, ¿qué hizo Adán? Adán sabía que si usted no está percibido, el hombre no está percibido, el hombre no tiene radar, el hombre no tiene quien le advierta, ¿sí? Es más fácil que caiga, ¿por qué? Porque lo va a encontrar desapercibido, no va a saber que viene el enemigo, que está cerca, no va a saber los planes de las tinieblas, entonces, por eso anuló el radar, por eso nos anuló a nosotros, por eso, o sea, dañó, dañó a la mujer, por eso destruyó a la mujer, entonces, nos quitó la capacidad de ser ese radar, nos quitó la capacidad de rodear al varón, entonces, el varón está desprotegido, los hombres están desprotegidos, ¿por qué? porque nosotros no hemos recuperado completamente nuestra posición, no hemos recuperado, o sea, nuestra función al 100%, como cuando Dios creó a Eva y la dotó de todas estas cosas, entonces, ¿qué pasó cuando el, ya el enemigo, o sea, ya el enemigo tiene una ventaja, ¿por qué? porque no hay quien disierna el ataque a distancia, ya no hay, ¿por qué? porque nosotros fuimos descontroladas con la, ¿por la qué? por la caída, ¿qué pasa? porque nosotros al hombre, vamos a hablar ahora del hombre, al hombre Dios le dio la capacidad de vencedor, puso en el corazón de Adán el deseo de ganar, mire, todos los hombres quieren ganar, los hombres nunca, los hombres nunca quieren perder, a los hombres les gusta mucho una pelea, pero es porque las mujeres ya nosotros sabemos lo que somos, pero el hombre es un guerrero, y Dios fue el que puso en el corazón de Adán el deseo de ganar, el plan o propósito de Dios era que Adán triunfara sobre el enemigo, la mujer percibiría el acercamiento o ataque del enemigo y ella a su vez alertaría al vencedor o alertaría a su guerrero y este a su vez podía levantarse en autoridad y la victoria era segura, era de los dos, ¿qué logró Satanás? cuando la pareja se dejó engañar por su primera estrategia consistió el eliminar el radar Satanás Génesis 3.1 con que Dios ha dicho la primera estrategia funcionó el radar falló Eva fue engañada según de Corintios 1 11.3 pero tenemos temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo primera de Timoteo 2.14 y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión la segunda estrategia fue derrotar al vencedor Génesis 3.6 también lo logró la estrategia funcionó Adán fracasó en su autoridad sobre el enemigo él desobreció a Dios y comió del fruto del árbol de la ciencia de bien y del mal los efectos de la caída fue que el radar la esposa falla en captar solo el discernimiento espiritual el radar se descontroló ahora capta todo ¿qué captamos nosotros las mujeres hoy en día? temores miedos mentiras sospechas críticas ansiedad inseguridad esto es añadido al discernimiento espiritual y en lugar de prevenir y alentar a nuestro esposo o a nuestro guerrero o comprenderlo lo que recibe es muchas veces regaños agresiones incomprensiones e irrespeto efectos de la caída el hombre vencedor esposo ahora pelea para vencer a los hombres y no al verdadero enemigo espiritual satanás mire ya el hombre no se equipa el hombre no se entrena para pelear contra satanás esto se ha vuelto es que como el hombre le gusta vencer y al hombre le gusta pelear y como el hombre está confundido con respecto al enemigo ya el enemigo no es satanás ahora el enemigo es la mujer entonces ¿qué estamos haciendo? o sea la pareja está peleando entre ellas para demostrar quién manda quién dirige quién gobierna quién manda quién quién gana más dinero y si yo gano más dinero entonces yo soy la que mando y flojo y mantenido y todas esas cosas entonces ¿por qué? porque el hombre Dios puso eso dentro de su corazón Dios puso en Adán el ser un guerrero y un guerrero vencedor entonces él no va a querer perder él no va a querer ceder ¿sí? porque eso fue algo que Dios puso en el corazón de Adán de ganar de vencer así como puso en nuestro corazón el que nosotros seamos radares y que nosotros identifiquemos la cercanía del enemigo y nosotros prevengamos a nuestro esposo o a nuestro guerrero o sea nosotros tenemos que recordar que la lucha no es contra sangre ni carne sino contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Efesios 6 12 por el cual viene la competencia hoy en día que hay competencia entre hombres y mujeres hay una competencia nadie quiere perder nadie quiere ceder nadie quiere cambiar nadie se quiere sacrificar entonces ¿qué queremos nosotros? ¿qué quieren? ¿luchan? ¿por qué luchamos? tanto los hombres como las mujeres queremos mostrar la superioridad ¿quién es superior? y establecer quién es el que manda en el hogar quién es el que controla quién es el que dirige orienta los destinos del matrimonio el esposo puede ignorar a su esposa en vez de escucharla la abandona al ataque del enemigo desprotegida o sea la abandona así como abandonó Adán se distrajo se distrajo poniéndole nombre a los animales también se distrae y abandona a su esposa la deja expensas del enemigo para que el enemigo le hable al oído para que el enemigo la confunda para que el enemigo la lleve muchas veces hasta pecar ¿por qué? porque como estoy es mirando que yo soy el que mando que yo soy el que dirijo gobierno entonces en vez de apoyarla en vez de auxiliarla en vez de entenderla lo que hace es abandonarla y abandonarla en los brazos ¿de quién? del enemigo tenemos que analizarnos porque el matrimonio ha llegado a ser lo que Dios nunca quiso que fuera una lucha por el poder y el control en vez de ser una relación complementaria vamos esposo es tiempo de rescatar lo que se ha perdido es hora de comenzar a funcionar correctamente como al principio de la creación cuando ambos deciden obedecer a Dios ser transparentes ser honestos ser comunicativos cuando dejen de mirar los defectos y ver las cualidades cada uno cuando esto pase el hogar se volverá impenetrable el ataque del enemigo es momento de prepararse entrenarse espiritualmente para combatir juntos contra el verdadero enemigo Satanás ¿qué pasó con esto? la caída que limitó la capacidad de guerra espiritual en una sola carne pero por medio de Cristo esta capacidad es restaurada pero cuando el hombre no cuando Dios no edifica el hogar cuando Dios no es el fundamento de las parejas hay bajas y el enemigo logra su objetivo destruir los hogares como dice Juan 10 10 el enemigo vino sino a hurtar matar y destruir y falla este equipo ¿por qué? mire ¿por qué falla este equipo? en la mayoría de los hogares solo uno de los dos cónyuges libra la batalla con razón hay bajas solo uno es cristiano mire muchas veces o sea podemos ser o sea hay veces que solo la esposa es cristiana o podemos ver que solo el esposo es cristiano entonces solo uno está librando la batalla y que logra cuando hay cuando solo uno está librando la batalla satanás puede haber baja si porque solo uno es cristiano muchas veces pierden el tiempo peleando entre ellos cuando no son cristianos y no se preparan o no se equipan para pelear o enfrentar al enemigo cuando los dos son cristianos pero no son obedientes a la palabra de Dios mire muchas veces nosotros nos perdemos el tiempo peleando entre nosotros y no nos preparamos para qué para enfrentarnos al verdadero enemigo satanás o muchas veces los dos podemos ser cristianos pero los dos andamos en la carne los dos no obedecemos la palabra de Dios hacemos lo que a nosotros nos parece tomamos decisión sin tener en cuenta a Dios vivimos en una competencia nos ofendemos nos humillamos entonces ¿qué pasa? o sea hay bajas hay bajas en cualquiera de estas de estas dos situaciones lo importante sería que nosotros le permitiéramos a Dios trabajar recuperar lo que hemos perdido en el huerto a través de Jesucristo ser completamente espiritual reunirnos los dos recuperar mi capacidad de protección de 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 ese radar y ser ese guerrero que se preocupe por su esposa que luchen los dos que el uno le comente las cosas al otro y se levanten los dos a pelear entonces mire cuando nosotros pase la siguiente cuando nosotros que 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 quiere Dios Dios nos dio una protección la protección de Dios y cuál es la protección de Dios nosotros todos los días la estamos el siguiente la estamos diciendo la armadura de Dios nosotros como mujeres debemos usar diario el yelmo de la salvación y cuál es ese yelmo cubrir la mente la mente y proteger los pensamientos de los dardos del enemigo cuando vengan a nuestros esposos o sea tenemos que estar siempre orando señor llevando cautivo esos pensamientos de pronto usted no conoce los pensamientos de su esposo y de pronto él no se los dice pero si nosotros estamos orando cubriendo esa 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 mente eh cubre protegiendo esos pensamientos nosotros siempre tenemos que orar por los pensamientos de nuestro esposo porque sabemos que así como a nosotros nos llegan dardos a ellos también le van a llegar a ellos también le va a llegar información del pasado a ellos también le va a ver van a haber algo que va a permitir el enemigo que eso quede grabado en su mente en su corazón aún cosas del pasado y cosas del presente entonces como esposa yo debo estar cubriendo la mente de mi esposo debo estar protegiendo sus pensamientos entonces debe ser debo orar por eso y debo cubrirlo y a su vez el hombre también tiene que cubrir o sea los pensamientos de su esposa tiene que orar por la mente de su esposa que tenga la mente de Cristo que los pensamientos que el esposo tenga sean pensamientos de bien no de mal pensamientos puros pensamientos o sea el señor dice en qué debemos pensar nosotros los hijos de Dios en lo bueno en lo justo en lo que es de buen nombre en todo lo fiel en todo lo verdadero en eso pensar entonces decirle señor señor yo no sé mi esposo no me ha comentado pero yo estoy orando señor llevo cautivo todo pensamiento porque de pronto esté pensando en otra ¿no? o de pronto se esté imaginando quién sabe qué cosas con otras personas o vio una imagen en la televisión en el internet y puede que esté pensando en eso entonces nosotros debemos siempre estar orando por los pensamientos de ellos y los hombres a su vez también por la mujer la coraza de justicia mire la coraza nosotros tenemos que orar por el corazón y tenemos que orar cubrirle la espalda porque la coraza era algo dentro del soldado romano o sea cubría el pecho y cubría la espalda pero lo que realmente significa es que nosotros tenemos que estar cubriendo el corazón en el corazón hay tantas cosas el corazón se anida el engaño se anida o sea tanta mentira tanta cosa que se anida entonces nosotros siempre tenemos que orar por el corazón de nuestra pareja y decirle al Señor que todas esas cosas sean quitadas sean sacadas y orar para que sea guardado ese corazón y también para que guarde la espalda esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros los lomos ceñidos con la verdad mire la verdad es la palabra de Dios yo debo estar amarrada a la palabra yo debo estar parada en la palabra y también dice que Cristo es la verdad o sea yo debo permitirle a Cristo enseñorearse sobre mi vida gobernar mis pensamientos gobernar mi corazón gobernar mi alma gobernar mi carne completamente todas las noches decirle Señor gobierna mis pensamientos gobierna mi alma gobierna mi carne Señor Señor enseñoreate sobre sobre mí Señor Señor mira mis debilidades todos tenemos debilidades todos tenemos debilidades yo todas las noches le digo al Señor Señor mis debilidades la ira el enojo la contienda la vanagloria la altivez el orgullo la arrogancia Señor la murmuración el juzgar Señor Señor el todo todo todas las obras de la carne los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida o sea eso es estar amarrada a la palabra de Dios porque Cristo es la verdad y también dice dice que el Espíritu Santo nos pide a toda verdad o sea yo debo estar con ellos o sea ese es mejor dicho ahí los tres con la palabra con Cristo y el Espíritu Santo ¿por qué? porque si estoy así yo voy a ser fortalecida en mis debilidades Él se va a ser fuerte entonces es como dicen 24-7 nosotros no podemos darle ni mejor dicho ni una línea como decía mi papá al enemigo ni una línea nosotros no podemos descuidarnos porque en cualquier momentico resbalamos en cualquier momentico caemos entonces tenemos que estar ceñidos a la verdad amarrados a la verdad los pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz y mire Dios nosotros tenemos que ser pacificadores si usted no quiere pelear la pelea es de dos si usted no quiere pelear vaya de una vueltica vaya a la tienda enciérrese al baño a rodillas y dice señor yo no quiero pelear y empiece a atar ese demonio si de pronto el esposo es airado esa ira atada reprendida a los pies de Jesucristo ese enojo se va de mi casa se va de abandona a mi esposo abandona a mi esposa señor desato la paz de Dios entre nosotros dos o ve y de una vuelta cuando regrese ya lo encuentra de mejor de mejor ánimo si ya de pronto si usted llega lo atiende entonces más bien si es la mujer pues está puede estar avergonzado apenado del mal comportamiento que puede estar estar presentando el esposo o la esposa tomemos el escudo de la fe ella nos protege de todas las circunstancias adversas y ahuyenta la duda y el temor muchas veces a nosotros o sea tenemos tantos problemas precisamente por eso porque viene el temor viene el miedo y entonces ya empezamos a ver las cosas como que más difíciles vemos que Dios no puede bueno esto está perdido y todo eso entonces tenemos que tomar el escudo de la fe para el que cree todo es posible la fe hace llamar las cosas que no son como si fueran nosotros tenemos que aprender mire cuando usted usted nosotros podemos pintar nuestra esposa nosotros podemos pintar nuestro esposo no pintar otra ni otro sino señor mira yo quiero un hombre sabio señor yo quiero un hombre prudente yo quiero un hombre señor que que sea sometido a ti hermoso detallista esto hago una lista y empiece a declarar lo que usted está como usted ha pintado esa mujer como usted ha pintado ese hombre si pero si usted empieza la duda empieza no este todos los días está peor este hombre fue el mejor dicho como me equivoqué como escogí mal escogí el peor no es cristiano no es mejor dicho ya ya tiré la toalla ya esto no va no va más entonces tenemos que tomar la espada de la fe levanta la espada del espíritu que es la palabra de dios tenemos que usar la palabra todos los días debe estar siempre en su corazón y en su boca es una arma defensiva y ofensiva mire armas de ataque dice armas de ataques entonces dice debemos orar juntos diariamente dios nos nos dará instrucciones específicas y nos revelará los planes del adversario que vienen contra nuestro hogar hijo o finanza debemos interceder juntos jeremías 51 20 y jeremías 1 10 vayan a la fuerza del mal o a la raíz del problema y desarraiganla en el nombre del señor jesucristo él nos ha dado la autoridad y el poder a través de su espíritu santo entonces usted en vez de estar peleando oren intercedan desarraiguen el problema que tienen entre ustedes como chonju ustedes lo conocen ustedes lo saben desarraiguenlo en el nombre del señor jesucristo dios nos ha dado esa autoridad ordenemos no peleemos con el hombre si de pronto ha caído en adulterio bueno no peleemos con eso o sea el adulterio es un espíritu inmundo de las tinieblas y quien tiene que abandonar el hogar es el demonio de adulterio no el esposo ni la esposa entonces ordenen que se vaya el adulterio la división si hay división entre ustedes ordenen que se vaya ordenen que el pleito se vaya el pleito la contienda la disensión el rencor el odio la ruina todo eso deben ordenarle que se vayan dios nos ha dado la autoridad y nos ha dado el poder a través de su espíritu santo ordenen que venga que quiere usted que venga a su hogar la restauración la libertad la sanidad la unidad el gozo el amor la paz la prosperidad que te sea devuelto todo aquello que el enemigo te ha quitado eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tipo de batallas rompen el nombre de jesús asuntos de orden generacionales maldiciones iniquidades ataduras del diablo divorcio viudez fornicación y adulterio muchas veces pasamos por situaciones y nosotros empezamos a pelear y resulta que es una iniquidad resulta que es una es una maldición que tengo que hacer yo ir a la raíz de esa maldición y yo debo cortarla debo romper con eso si y no empezar a pelear contra el hombre o contra o contra la esposa si yo como espiritual disierno donde está la raíz del problema entonces nosotros tenemos que usar esas armas atar debemos prohibirle a satanás que se meta con nuestro hogar tenemos autoridad para ordenarle si andamos en el espíritu claro debemos ayunar juntos por nuestro por nuestro matrimonio debemos vigilar juntos si entonces todas esas cosas nosotros tenemos que hacerlas las armas del enemigo el enemigo está enfocado en la destrucción la guerra es continua él es real fuerte y persistente tiene que saber que carnalmente nosotros no lo podemos vencer pero espiritualmente nosotros somos más fuertes que él si el enemigo nos llena de temor y nos paraliza como cuando David cuando fue enfrentar a Goliat el pueblo israel está atemorizado porque él todos los días 40 días diciéndole cosas echa infundiéndoles miedo entonces el enemigo siempre va a ser eso entonces nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras armas cuáles son las armas del enemigo y nosotros tenemos que saber que él es astuto pero le funciona en la carne entonces si nosotros queremos triunfar tenemos que estar en el espíritu porque nosotros somos más fuertes que él en el espíritu él en el espíritu nunca nos nunca nos va a ganar siempre va a ser lo que lo que lo que es un perdedor sí pero si nosotros andamos en la carne nosotros vamos a a ver bajas dentro de nuestro matrimonio entonces eh qué 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 sigue yo quería hablar un poquito no sé por qué no me salen allá el matrimonio del código civil dice que el matrimonio del código civil el matrimonio del código civil se define en el artículo 113 como un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos y procrear y de auxiliarse mutuamente en virtud el hombre y la mujer se obligan a formar una comunidad doméstica esto es vivir bajo el mismo techo y la mujer promete vivir únicamente con su marido y este a su vez con su mujer la promesa mutua de fidelidad es de esencia de todo matrimonio y no puede excluirse en ningún caso en la biblia dice se define el matrimonio como un pacto entre un hombre y una mujer que establece entre sí un compromiso fuerte el cual implica una responsabilidad sin límites y una promesa de lealtad hasta la muerte en donde la vida individual ya no es prioridad este debe darse de acuerdo a la voluntad de Dios es importante que la pareja comprenda cuál es el plan de Dios para cada uno para el esposo que ser la cabeza del hogar pero teniendo mucho cuidado en entender lo que esto significa muchas veces se exageran los hombres se vuelven esposos dictadores sabelotodos y perfectos que nunca fallan deben actuar con madurez con humildad y mansedumbre tener en cuenta que así como el hombre es la cabeza del hogar y la autoridad representativa de Dios debe comprender a su esposa o sea un hombre cuando Dios lo pone por cabeza de un hogar o sea debe actuar con madurez este hombre con humildad y mansedumbre y entender que así como entonces mire cuando el hombre cuando el hombre es la cabeza espiritual del hogar muchas veces los hombres abusan muchas veces los hombres actúan como como maduro o como Chávez o como estos hermanos cubanos Castro entonces que hacen los hombres o sea son dictadores se vuelven dictadores los hombres se vuelven sabelotodos perfectos creen que ellos nunca fallan y que es lo que tiene quiere Dios con el hombre que el hombre actúe con madurez con humildad y mansedumbre y debe tener claro que así como la mujer se somete a él el hombre debe someterse completamente a Dios o sea que el hombre debe ser ejemplo de sometimiento a Dios para el poder exigir sometimiento y el hombre debe amar a la mujer o sacrificarse por la mujer o amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y sacrificarse por la mujer como Cristo se sacrificó por la iglesia ser el líder líder espiritual el hombre debe ser el líder espiritual es el que debe crear el ambiente el ambiente de devoción y búsqueda constante de Dios esto es una responsabilidad de los hombres solucionar con responsabilidad los problemas del hogar debe honrar a su esposa y esto la hará sentirse segura y protegida mira cuando un hombre honra a una mujer eso la hace sentir segura la hace sentirse protegida el hombre o sea debe el hombre darle o sea estar muy pendiente de su esposa a veces los hombres usted los ve bien vestidos aún los pastores y las pastoras mal vestidas a veces los hombres ven a una mujer en la calle muy bien peinada pero no le dan a su esposa para arreglarse no le quieren ver las uñas bonitas pero no le dan para ir al salón a arreglarse las uñas entonces los hombres deben invertir en las mujeres miren no hay un terreno mejor en el cual un hombre pueda invertir que en una mujer primero invertir en la iglesia para el evangelismo en la iglesia a los diezmos pero lo segundo es que la mejor inversión que deben hacer un hombre debe ser o sea en su esposa debe estar pendiente cómo estás vestida todo eso o sea estar pendiente de su esposa nosotros debemos que hay muchos o sea hay pactos capellán porque no me regala los pactos ¿cuál de todas? ¿cuál de todas doctora? pacto esa pacto de disponibilidad yo debo tener o sea cuando yo me caso yo hago un pacto de disponibilidad el tiempo para mi esposo la sabiduría debo debo ponerla a disposición de mi esposo mi energía los bienes materiales muchas veces nosotros tenemos algo y nosotros escondemos lo que tenemos ¿sí? no hay un solo bolsillo sino que estamos escondiendo el esposo escondiendo que no sepa la esposa lo que tengo y la esposa no sabe lo que tiene y si el esposo si la esposa no trabaja entonces pues solamente las cosas son para mí porque ella no trabaja entonces eso es de mucho cuidado también debemos ayudarnos los unos a los otros hay un pacto de responsabilidad que es te doy el derecho a que me confrontes y desafíes con amor cuando te parezca que estoy fallando consejos para los esposos para los esposos tienen que tratar con delicadeza a las mujeres tienes que sorprenderla con un detalle inesperado tienes que planear citas sorpresas con ellas salgan a caminar con ellas de la mano a veces cuando somos novios no nos queremos soltar y después no las queremos agarrar ¿sí? entonces llévela al cine como dice una canción planeen vacaciones juntos compartan sus triunfos mire muchas veces tienen los hijos a veces se los pueden dejar a los abuelitos un viernes y hagan una una si no puede ir a la calle o sea mire hay tantas maneras unos globos una mesa bien hermosa rieguele rosas ponga música romántica o sea lo que pasa es que muchas veces todas esas cosas se pierden y ¿qué pasa? que nos empezamos empieza a enfriarse la relación y todo se acaba y nosotros nosotros mismos permitimos que todo eso se vaya acabando entonces mire prepárele el baño a su esposa tráigale el desayuno a la cama ahora hay mucho desayuno sorpresa entonces usted también puede si no se la prepara o sea mándele a traer uno y lléveselo a la cama el día de su cumpleaños el día de la madre el día de su aniversario o sea tienen que empezar a ser especiales con su esposa usted puede darle un masaje cuando él esté cansado usted puede decirle que le ama decirle cuánto la desea puede enviarle flores puede enviarle un mensaje mire a veces usted está en la calle y usted un mensaje cuánto una llamadita 100 pesos tanto como es teléfono por ahí que hay de minutero entonces si usted no tiene por lo menos llámela y dígale que la quiere mucho que la ama que la extraña donde está y le vale 100 pesos mire nunca alabe a su esposa y nunca la critique delante de otro y eso es para las mujeres también muchas veces nosotros avergonzamos al esposo o el esposo avergüenza a la esposa hombre dígale dígale solo cuando estén solos usted le dice y saberle decir también las cosas porque nosotros podemos decir las cosas cantando o las podemos decir gritando mire la esposa debe atender a ese esposo cuando llegue a la casa debe alabarlo por las cosas buenas debe escucharlo no le pida algo que él no pueda proveer respételo arréglese para él sea sometida dígale que lo ama repítale que es muy importante para usted no lo critique y menos delante de la gente pídale perdón cuando lo ofenda anímelo en su derrota cuídelo no sea rencillosa sea sabia sea mansa sea prudente oye a veces nos toca hacer ayunos de silencio el señor dice que pronto para oír y tardos para irarse y que el que mucho abre su boca acarrea calamidad decirle señor yo no quiero acarrear calamidad para mí no quiero que eso se atraiga a mí y haga ayunos de silencio si de pronto nosotros las mujeres hablamos mucho gritamos mucho y ese es un problema que nosotros tenemos entonces planeé un asado para los dos arreglen álbumes mire ay ríanse de esas de esas de esas fotos y de todas esas cosas todo eso es muy importante bueno yo quiero de pronto tocar un tema que es el último porque veo que ya hay un poquito tiempo y quiero hablar un poquito del carácter lo más rápido posible quiero hablar del carácter porque en el libro equipo de una sola carne hay un tema que es el final que es el carácter y hablamos acerca de que que es el carácter mire ahí dice el carácter se define como una suma total de cualidades positivas o negativas expresadas en pensamientos valores actitudes acciones y sentimientos y lo damos a conocer a través de los de los actos y palabras de la vida diaria la purificación del carácter aumenta el nivel del amor en el hogar mire si nosotros nos damos cuenta en la elaboración de la de la santa unción o sea yo Dios me regaló ese tema y yo decía pero señor eso que tiene que ver la santa unción con el carácter y resulta que la mirra es un jugo lechoso de sabor amargo pero tiene un aromático aromático agradable un aroma agradable y tiene cualidades oporíferas que permiten suavizar los sufrimientos del torturado es sinónimo de amargura y es aspiración ante la prueba pero también es sinónimo de mansedumbre ante la adversidad como pareja estamos diariamente puestas bajo presión por las diferentes situaciones que nos toca enfrentar usted decide mire cuando podemos ver dos ejemplos de pronto desasperación y explotamos o cuando un ejemplo de mansedumbre podemos verlo con Moisés Moisés se dejó desasperar del pueblo se dejó salir de sus casillas y que pasó Moisés explotó entonces son esos dos sinónimos usted decide qué hacer o de pronto como Isaac Isaac cavaba pozos y los los o sea los pastores de Gerard se lo cerraban lo echaban y qué hacía Isaac Isaac no se dejó no se dejó minar él no explotó él simplemente asumió las cosas con mansedumbre cierto entonces nosotros tenemos que tener 50 500 ciclos de mirra dotarnos de una buena porción de paciencia y mansedumbre para que nos vaya bien en el matrimonio entonces la canela esta esencia se extraía a base de vapor mire nadie quiere pasar por el vapor pero nosotros como hijos de Dios tenemos que pasar por el vapor y por qué tenemos que pasar por el vapor en nuestro carácter nuestro nuestra tiene que pasar por el vapor porque es sinónimo de bondad y fortaleza ante el fuego de las dificultades opresiones críticas e incomprensiones a las cuales estamos sometidos como pareja el ser bondadoso nos llena de fortaleza interior lo lograveremos permitiéndole al Espíritu Santo tomar el control total de nosotros es necesario los 250 ciclos para obtener abundante bondad y fortaleza de ánimo entonces así como en la en el aceite de la santa unción se necesitaba estos estos ingredientes nosotros tenemos así pasar como la canela por el vapor porque cuando nosotros permitimos al Espíritu Santo trabajar en nosotros y permitirnos pasar por el vapor lo que el Señor está haciendo es que está generando en nosotros bondad y fortaleza de ánimo para qué para cuando se nos presenten dificultades incomprensiones cuando mi cónyuge mi esposo me critique cuando no me comprenda cuando esté en una opresión o sea en una situación difícil que tengo que hacer yo permitirle al Señor que en ese momento me pase por el vapor y solo si actúo como Dios quiere que yo actúe cierto permitiéndole a él transformarme trabajar en mí y permitir pasar por el vapor entonces voy a generar esa bondad y esa fortaleza de ánimo el cálamo es una especie de caña que por proceso de molienda se extrae azúcar y esto es dominio propio imagínese o sea nosotros también tenemos que pasar por un proceso de molienda además de vapor tenemos que pasar por un proceso de molienda porque porque a medida que le permitimos al Espíritu Santo molernos o sea nuestro temperamento nuestro qué pasa que lo que va a salir es azúcar y qué significa dominio propio como parece estamos llamados desarrollar este fruto para 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 qué para de pronto manejar los problemas y presiones y no nos salgamos de nuestras casillas no nos dejamos no nos dejemos minar el corazón perderemos como Moisés perdió por haber explotado que necesitan 50 ciclos de esto de este proceso la acacia eran molidas o sea que debemos pasar por doble proceso de molienda doble proceso de molienda eran molidas sinónimo de gentileza y humildad tenemos que ser gentiles con el esposo que nos trate bien y con el que nos trate mal tenemos que ser gentiles con la esposa que nos trate bien o nos trate mal no podemos ser ásperos con nuestra esposa o nuestro esposo tenemos que desarrollar humildad y saber que lo bueno que tenemos proviene de Dios también tenemos que tener 50 ciclos que es la oliva 500 ciclos eran machucadas y majadas o sea que nosotros tenemos que pasar por el vapor tenemos que pasar por la molienda tenemos que pasar nuevamente por la molienda tenemos que ser machucados en nuestro temperamento tenemos que ser majados tenemos que ser pulverizados y que significa esto sinónimo de paz interior a pesar de las opresiones de los insultos tenemos que aprender a tener paz en medio de la tormenta todos los anteriores el Espíritu Santo solo lo logramos si rendimos nuestra vida al Espíritu Santo si nos dejamos moldear nuestra naturaleza carnal se quitará todo aquello que impide que nuestro matrimonio sea exitoso pues seremos transformados a la naturaleza de Cristo nuestra debilidad debe estar unida a su fuerza nuestra ignorancia debe estar unida a su sabiduría debemos de saber que con él nada es imposible mire nosotros nos damos cuenta como era el discípulo Juan como era Juan él hacía valer sus derechos era violento Juan quería honores pero que paso el Espíritu Santo cambió cuando se humilló fue diferente como pareja anhelemos ser como Jesús dulces santos justos puros fieles bondadosos siendo así muchos querrán estar cerca de nosotros vivir con alguien que se parezca a Jesús es agradable y toda persona va a querer estar cerca de él entonces que puedo decir que nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo manejar nuestro carácter controlarnos completamente completamente tenemos que pasar por esos procesos de pronto hay muchos temas más el amor de pronto hay temas en este libro del equipo una sola carne como el el que podemos o sea hay muchos temas las la comunicación el perdón requisitos para poder dialogar los conflictos que se presentan dentro del matrimonio las maneras en las cuales las parejas no llegan a ningún conflicto a ningún a ningún acuerdo en las maneras en que las parejas pueden resolver los conflictos cómo manejar la ira bíblicamente hay temas como el perdón hay temas como el amor la intimidad el adulterio como las cinco mentiras del adulterio hay muchos temas hay consejos para la intimidad o sea este es un libro maravilloso que me inspiró el espíritu santo de dios pero qué les puedo decir o sea bueno yo les puedo recomendar este libro se los puedo recomendar equipo una sola carne de pronto en el tiempo que que se planificó la conferencia pues no es el tiempo para hablar de todos los temas que están aquí pero se los puedo recomendar es un libro maravilloso de verdad que le doy la gloria al señor porque pues me ha respaldado mucho con él le ha servido mucho a las parejas cristianas pero de verdad que ha sido un éxito en la iglesia católica pero lo que más me encanta a mí es que esto tiene los las cinco leyes espirituales para que las personas puedan recibir a cristo o sea además de ser un libro para pareja es un libro evangelístico si entonces es un libro que está la oración de fe entonces este es un libro maravilloso porque porque es donde nosotros queremos alcanzar a las personas para cristo y si esas personas logran mejorar en su matrimonio y conocen a cristo yo creo que estamos dando al blanco entonces lo podemos yo se lo puedo hacer llegar al capellán yo tengo o sea lo vendo en 25 tiene el valor del libro yo puedo enviarlo al capellán osmar y el capellán osmar puede hacerlos llegar ya no tengo muchos porque de verdad que ha sido un éxito dios me ha respaldado en esta primera edición de este libro equipo una sola carne entonces le doy la gloria al señor de verdad capellán osmar gracias gracias por confiar en mí gracias porque ha visto en mí habilidades y de pronto bueno lo bendigo en el nombre del señor jesucristo bendigo en fortet porque me ha dado esa oportunidad de desarrollarme como conferencista es la primera conferencia de parejas que hago y bueno dándole la gloria y la honra al señor porque de verdad un tiempo maravilloso y lo importante es que hoy fue un día como dije el enemigo de pronto marcó mi vida con dolor pero el señor la ha marcado con bendiciones y con triunfo entonces le doy la gloria y la honra al señor porque su palabra se cumple que todo ayuda bien para los que amamos al señor entonces muchas bendiciones para todos y bueno tienen disponible también mi teléfono si alguna hermana algún hermano quiere de pronto preguntarme algo también ya internamente personalmente también estaré dispuesta a en consejería ayudarles y bueno para eso estamos ¿sí? entonces los bendigo y los bendigo los bendigo a todos levanta la mano la Davis Carrasquilla ¿qué sucede cuando el cabeza el varón de la casa no quiere asumir su posición como cabeza en el hogar? lo que pasa hermana es que o sea usted debe asumir o sea usted debe en este momento o sea yo pienso que lo importante es su posición ¿sí? o sea su posición como ayuda su posición como esa mujer que lo va a rodear esa mujer que va a percibir específicamente o sea aquello que le está afectando yo creo que es bueno que usted ore al señor y le pregunte al señor ¿dónde está la raíz de la situación? ¿sí? o sea que por qué él no quiere asumir de pronto muchas veces nosotros inicialmente cuando nos casamos precisamente o sea cada cual tiene su rol cada cual tiene una posición dentro del hogar y muchas veces porque yo le puedo le puedo decir o sea yo hubo un tiempo donde asumí todo entonces ¿qué pasa? cuando yo les quiero entregar la carga o sea a mi esposo él no va a querer ¿por qué? porque él está acomodado entonces ¿qué pasa? yo creo que es un momento donde usted debe orar específicamente al Espíritu Santo y decirle al Espíritu Santo ¿por qué él no lo está haciendo? o sea y que le dé las estrategias a usted para empezar a orar de manera correcta ¿para qué? para que sea el Espíritu Santo el que le convenza de que eso que él está haciendo o sea no es algo que esté de acuerdo al diseño de Dios y de que él tiene que cumplir unos principios un rol y que va a ser el Espíritu Santo quien lo convenza ¿por qué? porque hermana nosotros nos cansamos queriendo cambiar una persona o queriéndola de pronto presionarlo a que haga lo que yo quiera y muchas veces en vez de lograr algo logramos es el efecto contrario o sea enojarse un problema entonces yo creo que es un momento donde usted debe decirle al Señor que le ayude que le dé las estrategias porque mire que Israel decía ayudo idónea Dios actuaba pero muchas veces el pueblo Israel no peleaba sino que Dios le daba la estrategia correcta y la victoria era segura entonces ¿qué tiene que decirle usted al Señor? Señor yo no quiero pelear yo no quiero pelear yo quiero que tú seas mi ayuda en esta situación en la cual yo estoy atravesando entonces te pido por favor que me puedas mostrar dónde está la raíz de la situación para yo poder desarraigarla de pronto a veces nos casamos con una persona que está repitiendo patrones de los padres que los padres también fueron los mismos entonces nosotros tenemos que entender que ahí puede ser una maldición puede haber una iniquidad y que yo pueda ir es a la raíz del problema arrancarlo y que el Señor pueda permitir pues y otra pues no sé si su esposo es cristiano o no es cristiano no sé hermano sí señora sí es cristiano sí señora lo que le le recomendaría es compre envíe por un libro y que se lo lea a él porque es que ahí está lo que le toca a él y lo que le toca a usted y orarle al Señor mientras él se lo lea el Espíritu Santo lo convence de que su comportamiento es incorrecto oye de que lo que está haciendo él no es lo que Dios tiene establecido o el diseño de Dios para el varón oye entonces ahí está ahí le va eso sí está bueno oye porque ahí está lo que nos corresponde a nosotros y lo que le corresponde a ellos los consejos para nosotros los consejos para ella mi posición y la posición de él cuáles son las obligaciones y las responsabilidades que tiene el hombre cuáles son las obligaciones y las responsabilidades que tiene la mujer entonces por qué decía yo que hay bajas hermanas porque resulta que a veces la que está librando la batalla es una sola persona y nosotros necesitamos estar el equipo tiene que estar constituido por dos porque un matrimonio no es de uno sino de dos y de tres a uno ¿por qué? porque el centro de nuestro matrimonio es Dios ¿oyó? Amén muchas gracias Capella Isabel Dios le bendiga cualquier cosa pues ya más bien de manera personal le dice al capellán que le dé mis números telefónicos con mucho gusto hermana estaré para servirle ¿oyó? Hemos sido llamados a fortalecer la familia la familia el núcleo principal de la sociedad el núcleo principal de la sociedad el más afectado el más afectado el más sufrido por una separación sufre ¿quién doctora? en una separación sufrimos todos pero ¿quién más sufre? sufren todos sufren todos y perdemos todos yo le decía a Capella la vez pasada que alguien dijo que un matrimonio era 50-50 y yo le decía no porque el 50-50 es cuando nos divorciamos partimos todos los bienes y los hijos y todo entonces nosotros en el matrimonio debemos dar el 100% cada uno dar todo 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 de nosotros por el matrimonio la pareja debe dar todo la mujer y el hombre también debe dar todo por su esposa ¿sí? no el 50 el 50 es para el divorcio ¿oyó? Santo Dios claro claro sí es 100 y 100 100 y 100 100 y 100 sí señor 100 y 100 bueno ¿qué nos dice el ministro José López de la Guajina acerca de esta conferencia habilite micrófono? buenas noches buenas noches a Magister y Doctora Isabel y a todos los ministros pastores capellanes y líderes que que gran bendición aquí aquí no comimos ese esa porción aquí al lado de mi con mi amada mi esposa no la disfrutamos y mi esposa aprendimos aprendimos y y a y a y a y a poder implementar cosas que que de verdad a veces se nos escapan pero que nos han mantenido ya bendito sea Dios por su misericordia eh por 25 años eh ya en en nuestra relación marital y y 22 22 años en el ministerio en nuestra vida cristiana bendito sea el Señor después después de haberme sacado el Señor de una vida de 18 años de drogadicción entonces me tocaba mucho la la el inicio de la conferencia cuando usted hablaba y de pronto estaba ahí analizando y una palabra que me tocó muy poderosamente cuando usted dijo Dios coge de lo vil y lo menospreciado amén y el hace y el hace como el quiere con sus hijos y en estos días quiero felicitar a la institución y al magíster Osma y a todos a todos los conferencistas porque de verdad que ha sido una especialidad ha sido un buque eh muchas veces no hablo porque me limito más que todo a aprender hablaba por el interno también con el con el magíster y le decía que que me agradó mucho la 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 conferencia del la la instrucción que nos dio y disculpe que me salga del tema eh que nos dio también el 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 capitán Juan Carlos en la en la conferencia del otro estudio que estamos haciendo similar que fue de mucha edificación o sea que que puedo decirle magíster eh estamos en los dos en las dos eventualidades estamos eh como dice como dicen uno en victoria ha sido un tiempo de exquisitez ha sido un tiempo de enseñanza que Dios nos ha tomado para instruirnos y hoy hablaba con un pastor de Guatemala amigo mío y ya le he compartido esta visión dos veces y él me decía quiero quiero entrar a ser parte de esa visión y también eh hablaba con mi apóstol porque nuestro mi pastor mi apóstol la misión con la cual trabajo eh tiene sede en ciénaga y puedo decir para la gloria de Dios que es una iglesia una iglesia bendito sea el Señor inmensa gloria a Jesús y mi apóstol me decía hijo yo quiero hacer parte de esa visión dile al magíster que quiero conversar con él porque yo quiero ellos están haciendo en estos momentos unos estudios con una universidad de Estados Unidos pero miren lo que es Dios a nosotros no nos incluyeron en los estudios entonces yo me quise poner como molesto pero miren lo que Dios me tenía y ahora que él estuvo conmigo hablaba conmigo y él me decía esos estudios de capellanía me tienen a mí me tienen a mí con una inquietud porque tengo un amigo capellán de Panamá que eso me ha dicho lo que vale un capellán entonces ¿qué puedo decirles en esta noche? darles una una voz de aliento decirle a todos los pastores líderes eh psicólogos capellanes y de de toda la la crin de Cristo que se encuentra en esta en este eh eh diplomado en consejería de familia que sigamos adelante que nos apoyemos los unos con los otros benditos que a Dios vamos también a apoyar la causa de la doctora Isabel Machado porque me pareció algo muy grande que así como Dios le ha dado ese don a ella a ti a mí también nos lo ha dado eh porque es una es algo de Dios que Dios usa para que nosotros sus siervos seamos bendecidos o sea apoyemos ese libro hagamos hagámonos partícipe de él porque hoy somos nosotros con ella mañana será ella con nosotros Dios les bendiga Dios les guarde gracias magister amén gracias saludes a todos amén magister 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 yo creo que que nosotros como capellanes yo le comenté a usted que varias universidades de acá de colombia con capellanes católicos están promoviendo en sus universidades esta capacitación para para con respecto a entrenar a las personas porque para casarse ¿por qué? porque están preocupados por el índice la cantidad de divorcios que hay acá en colombia entonces yo creo que nosotros debemos formar como capellanes la universidad del matrimonio capellán como capellanes y que nosotros podamos ir y apoyar a las iglesias con respecto a ese tema de porque este este libro es es especial para los casados pero también es una herramienta para el que se vaya a casar tiene la palabra tiene la palabra deiris darelis darelis puede amén bendiciones ¿cómo están? siga hermana darelis ¿me escuchan? sí señorita ¿me escuchan? sí señorita ah bueno listo bendiciones quisiera decir una pregunta que la doctora decía que cuando el hombre no tiene el rol de hombre en el hogar y después la mujer hace que lo coja y ya él no lo quiere coger y ya hay discusiones y ya hay de estos este problemas en esa en esa relación deciden ahora dejarse ¿qué que vendría ahí? un consejo al principio yo hablaba acerca de que el matrimonio es de tres ¿sí? de pronto alguno alguno de los dos quiere pues tirar la toalla o sea no quiere seguir con el matrimonio yo creo que lo importante es que nosotros nos aferremos a al capitán de ese barco ¿sí? porque cuando nosotros nos casamos pues nuestro capitán es el señor Jesucristo y cuando una persona decide pues yo creo que lo importante es que es seguir nosotros de la mano con el señor Jesús es seguir nosotros orando ¿sí? yo creo que el señor nos puede dar las directrices específicas acerca de cómo se vayan como dando las cosas ¿sí? porque nosotros no podemos obligar a una persona que siga con nosotros ¿sí? pero la persona que decide soltar el pacto o sea el cónyuge él dice no yo no quiero continuar yo creo que no podemos obligarlo a que permanezca al lado de nosotros no podemos tampoco persuadirlo para que haga lo que nosotros queremos porque nosotros vamos a querer continuar nosotros vamos a querer estar ahí con la persona entonces es un momento donde yo tengo que aferrarme al señor Jesucristo aferrarme a su palabra aferrarme al Espíritu Santo de Dios entonces que Dios trate con nosotros porque de pronto la hermana dice no él no quiere asumir pero muchas veces nosotros tenemos que preguntarnos si fue que nosotros consentimos eso desde el principio y que cuando nosotros le queremos entregar la responsabilidad al esposo porque el esposo es el que Dios le entrega o sea el proveedor emocional el proveedor económico y el proveedor espiritual muchas veces nosotros ¿qué hacemos? empezamos a sostener el hogar asumir un rol que no nos corresponde Dios es un Dios de orden y si nosotros fomentamos el desorden después queremos que Dios nos enderece lo que nosotros hemos torcido y Dios sí endereza lo que nosotros torcemos pero ¿qué pasa? yo debo reflexionar como esposa o sea ¿en qué fallé yo? si yo también tuve la responsabilidad de asumir un rol que no me correspondía y que después él no quiera entonces en ese momento ¿qué tengo que decir señor yo asumí ese rol perdóname porque empecé a ser la proveedora y no le permití a mi esposo él vino y se achantó se acomodó y que después de la noche a la mañana pretender que todo el señor me lo enderece entonces en Dios empiezan procesos y esos procesos yo tengo que empezar a pasar por esos procesos debo permitirle primeramente entonces ¿qué le digo yo a la hermana si usted yo me imagino que usted habrá quedado o sea usted debe estar preocupada porque pues sentirse uno que va a quedar solo desprotegido sin apoyo económico yo pienso que es el momento donde más se debe aferrar a Dios donde no se debe soltar de la mano de él donde debe empezar a conocer verdaderamente a Dios como ese Dios proveedor como ese Dios que no la va a soltar como ese Dios que le va a dar todo aquello que necesite yo pienso que lo primero que tiene que hacer usted es analizar si usted tiene a Dios como lo primero en su vida y si no yo le puedo decir enamórese de Dios apasiónese por él o sea sea una apasionada por su palabra por su presencia conviértase en una adoradora permítale al Señor entonces tratar con su carácter pulverizarla puede ser molerla majarla y que usted sea una persona maravillosa en Dios que usted por lo menos empiece a saber que usted es una joya que usted es una persona que Dios Jesús dio la vida por usted que usted es una mujer honorable que usted es una mujer excepcional única entonces permítale al Señor trabajar en usted ¿sí? y en la medida que va pasando el tiempo usted se va a dar cuenta si Dios también tiene esa intención o el querer de Dios es restaurar ese hogar pues ese hombre se va a dar cuenta de lo que perdió y ese hombre para que vuelva usted va a tener que saber que usted no le puede permitir si él regresa seguir incurriendo en esta clase de error ¿por qué? porque Dios a usted ya la ha corregido Dios a usted ya le ha mostrado cuál es su posición que usted es idónea que usted es una mujer que va a auxiliar a una persona que usted es una mujer que va a rodear que va a acercar va a ver discernir el enemigo a distancia entonces usted se va a convertir en una mujer como yo a mí o sea yo sigo sola pero no vivo aburrida soy feliz el gozo del Señor es mi fortaleza nunca me siento sola porque el Señor pues me lleva de la mano nunca me suelta el Señor nunca me deja nunca me desampara el Señor me sostiene de la mano derecha el Señor no importa lo que esté pasando la situación circunstancia no me quemo no me ahogo porque Él va conmigo entonces hermana enamórese apasionese por Dios más que por ese varón que el orden de Dios sea restablecido que es la prioridad a veces le damos mucha importancia a esos hombres esos hombres todos los hombres son secundarios porque el primer amor de nosotros es el Señor Jesucristo lo primero es su reino y ese hombre es una añadidura entonces empiece a mirar analizar de pronto pueda hablar conmigo más bien por el interno y yo pueda irle orientando también en muchas cosas y bueno le podemos ayudar porque para eso estamos como capellanes para que estos capellanes sean sanados restaurados y para que nosotros podamos conformar esa universidad de matrimonio y que los matrimonios no solamente de la gente podamos colaborar en nuestra iglesia entrenarlos y capacitarlos sino por fuera de la iglesia también entonces hermana conviértase usted en una excelente idónea y si él no quiere asumir su papel de guerrero algún día el Señor va a trabajar con él el Señor lo va a pasar por el vapor lo va a pasar por el molino lo va a pasar por la lo va a majar lo va a machucar y lo va a pasar por el vapor entonces él tendrá que venir pero ya transformado hermana así igual no lo acepte por ahora no si él decide irse y si decide quedarse pues va a ser de acuerdo a que van a cumplir con los principios de Dios porque por eso hay bajas uno obedece el otro desobedece y la idea es que los dos estén alineados al propósito de Dios y que los dos estén en la posición que fuimos puestos en el Edén en el principio recuperar lo que perdimos en el Edén y lo recuperamos a través de Cristo lo recuperamos crucificando esta carne y viviendo en el Espíritu la tierra de Dios y la tierra la tierra que desee en el Condit y la tierra y la tierra y la tierra que desee que desee y la tierra y la tierra y la tierra que desee Gracias.